Ventanilla Cuando yo vengo a vivir a Ventanilla, ya por los años 1975, Ventanilla era pues totalmente diferente, una ciudad más pequeña. Pura arena, no podíamos transitar y sobre todo con mototaxis no podíamos movilizarnos. Ventanilla ha ido creciendo paulatinamente, pero a partir de ahora unos 7 ó 8 años ha crecido, pero así a raudarles, porque hay bulevares, hay nuevos servicios que necesitamos, los más básicos. Tenemos los bancos, metro, tenemos servicios que antes no teníamos, que teníamos que irnos al callado para poder hacer todo tipo de gestión. Hoy en día Pachacute es una zona muy envidiable a los restos de repente que tiene Ventanilla, porque están bien señalizados, tiene todos sus accesos. Tenemos de repente la facilidad de transportar a los vecinos usuarios hasta la puerta de sus viviendas. Para el vecino Pachacutanos es muy importante todas las vías que hoy en día lo tenemos. Aquí en zona norte del distrito de Ventanilla ya vivo más de 15 años y la zona era arenal, no se podía transitar, yo me dedico como mototaxista. Y hoy en día, hace 4 ó 5 años, ha habido un cambio bastante acá en zona norte del distrito de Ventanilla. Todas las necesidades que debe tener el pueblo tiene y eso agradecemos también por la gestión del señor Omar Marcos, quien viene trabajando y desarrollando al pueblo que cuantos años hemos estado viviendo pura arena. Pero hoy en día tenemos esas facilidades para toda la población, los usuarios, mototaxistas o transporte, que nos movilizamos ya fácilmente. Esa facilidad que nos han brindado gracias a la gestión que realmente se han preocupado para lo que es de zona norte del distrito de Ventanilla. Mis familiares cuando me vienen a visitar acá a Ventanilla, me hablan. Mucho ha cambiado Ventanilla, ya no es Ventanilla de antes. Y yo sí le digo, me siento orgullosa porque realmente no tengo que envidiar a otros distritos de Lima ni de Callao, porque sus obras abran solitas. Pero ahora veo que Ventanilla ha crecido bastante, es una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad segura. Consecuentemente estas cosas invitan a vivir acá en Ventanilla, a sentirse muy satisfecho. Ventanilla es una cosa, la han cambiado totalmente. Y yo lo puedo decir gracias a mi alcalde. Y eso sí, nadie me va a quitar esa idea gracias a mi alcalde, que ha hecho cosas bellas por Ventanilla. Por eso yo digo a todas mis amistades, que Omar no se vaya, que Omar no se vaya. Porque si él se va, yo no sé quién entrará y no van a hacer nada por Ventanilla. El alcalde, no tengo palabras como agradecer al alcalde lo que ha hecho por Ventanilla. Yo me siento orgullosa y mi vecino también siento orgulloso de tener un alcalde. Pul, Trabajo. Gracias a la fuerza que le puso Omar para que nosotros obtengamos el servicio básico, que es el agua, no podría ni siquiera poderlo expresar con palabras el agradecimiento que toda la población en sí tiene hacia Omar. Bueno, mi vida ha cambiado un montón. Ya que teniendo el agua, porque antes comprábamos el agua en las cisternas, la tenías que hacer hervir para poderla tomar. Hay veces directamente la puedo tomar del caño porque es un agua potable. Mi colegio antes era de maderitas, no podíamos estudiar bien, teníamos sillas viejas. Cuando nos caía la lluvia, sus gotas caían en nuestro cuaderno, teníamos que movernos de un lugar para otro. A mí este colegio me ha cambiado la vida mucho. Yo ahora estudio mucho mejor, tenemos computadoras, laptops, muchos más libros, más enseñanzas. A mis hermanos, ellos no van a pasar lo mismo que yo porque ya ellos entran a este colegio bueno. Como joven que soy bien tenido, ya que ofrece más posibilidades a los jóvenes. Ya que les ofrece, digamos, que se les enguele más en los aspectos juveniles. Que ya no busquen, digamos, las pandillas, violencia, las barras labas, sino que busquen desarrollarse en el aspecto musical, teatro, baile, danza. Ventanilla es un distrito muy lindo, ha cambiado bastante, ha crecido y hay bastantes oportunidades. No pienso salirme de Ventanilla porque hay más oportunidades para los jóvenes, hay toda la mano, hay institutos, hay bancos, los colegios están mejorando. Vemos ahora Ventanilla, tiene muchos parques, muchos lugares de recreación. Se va avanzando cada vez más con los centros comerciales. Tenemos tiendas grandes y hemos encontrado en Ventanilla ahora algo muy distinto, se encuentra iluminado. A mí me sorprende ver otros distritos donde está la basura. Y de verdad, ¿qué hacen los alcaldes? ¿Por qué no trabajan en esta gran tarea? Si para eso fueron elegidos. Aquí en mi distrito no encuentro yo basura. La limpieza es algo muy importante en mi distrito. La preocupación por el ciudadano es muy importante. Eso hace que nosotros también estemos muy contentos con nuestro alcalde Omar Marcos Zateaga, del cual yo manifiesto una gran amistad. Es muy amigo mío, no solamente mío, de nuestra comunidad, de nuestro barrio de Angamos. Siempre le hemos pedido, siempre ese trabajo de trabajar en conjunto y lo ha hecho. Eso es tener un alcalde. Un alcalde que se identifica con su pueblo, que camina con su pueblo, que está con su pueblo. Y que de verdad que me da mucha alegría de que él siga acompañándonos en nuestro distrito. Yo le he dicho una vez a él, si hubiera dos, tres, cuatro, cinco Omar Marcos, nuestra ciudad, nuestro país sería distinto. Pero tan solo hay uno. Y tenemos ese gozo y esa alegría y esa dicha de tenerlo acá, aquí en Ventanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!